Hola buenas a todos, bienvenidos al nuevo vídeo, os traemos el unboxing and review de las gafas de realidad virtual, la Kento MVR versión 4 Black Edition. Actualmente estas gafas se venden en pack, junto a un controlador Bluetooth y unos auriculares Bluetooth, pero en este caso solo tenemos las gafas, además viene con dos juegos de pago incluidos. Os dejamos en la descripción del vídeo el link del review en nuestra web y el link para poder comprar el producto. Así que nada, si os interesa, quedaros un ratillo conmigo y ahora seguimos con ello. Aquí tenemos la caja. En la caja podemos ver que vienen dos juegos incluidos. En la caja también vemos sus especificaciones. Es compatible con smartphones que tengan entre 4 y 6,2 pulgadas. Abrimos la caja y primero vemos esta bolsa que ya veremos después. Y también vemos las gafas de realidad virtual. Ahora abrimos la bolsa de antes y sacamos todo de ella. En la bolsa vemos cuatro pegatinas, dos plásticos con distintos tamaños para ajustarse a móviles más grandes y más pequeños. Y un papel con las instrucciones y la clave para poder activar los dos juegos incluidos. Aquí vemos las gafas La Kento MVR versión 4. Estas gafas cuentan con un muy buen diseño y materiales. Se nota que se trata de una versión 4 ya que estas gafas han ido mejorando poco a poco según las mejoraban de una versión a otra. Sus lentes son de resina de alta calidad de 42 milímetros. En la parte superior de las gafas hay dos patillas para ajustar la separación de las lentes para ajustarlas lo mejor posible a nuestros ojos para poder ver perfectamente la imagen sin marearnos. La espuma y la tela son de muy buena calidad y hacen que las gafas sean muy cómodas. La cinta elástica para colocar las gafas en nuestra cabeza cuentan con el nombre de la marca. En la parte superior también vemos dos botones para interactuar con algunos juegos y aplicaciones adaptados a estas gafas. Abrimos la tapa y probamos los dos plásticos de distintos tamaños. Aquí vemos cómo golpearían la pantalla de nuestro smartphone al pulsar los botones superiores. Ahora vamos a poner las cuatro pegatinas en el plástico del tamaño que sea más adecuado para nuestro dispositivo. Colocamos nuestro móvil lo más centrado y recto posible y ponemos las pegatinas en las cuatro esquinas para dejar el móvil bien sujeto. Y así es como quedaría. Ahora para meter el móvil en las gafas lo tendremos muy fácil con el tamaño ajustado para nuestro móvil. Para usar las gafas deberemos abrir cualquier aplicación, juego o vídeo de realidad virtual en nuestro móvil y meter el móvil en las gafas. Aquí probamos las gafas Lagento MVR con un vídeo 360 grados en YouTube en modo realidad virtual subido en este canal. Si queréis probarlo tenéis el link en la descripción del vídeo. Ahora probamos el juego Dinosaur Island que se trata de un juego disponible en la Play Store que está adaptado a los botones superiores de estas gafas. Os dejo con el gameplay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conclusión, si quieres unas gafas de realidad virtual para nuestro smartphone que sean cómodas de buena calidad, que se puedan utilizar con gafas para los que tengamos problemas de vista y que además tengan dos botones que nos servirán para algunas aplicaciones y juegos, estas gafas VR de la Kento son una muy buena opción a un buen precio. Os recuerdo que el link para poder comprarlas y del review de nuestra web los tenéis en la descripción del vídeo. Así que nada, eso ha sido todo, muchas gracias por ver el vídeo, si os ha gustado el vídeo darle al like y suscribiros. Gracias